Estamos junto a Luis, Secretario Gremial de la Rama, que hoy han logrado estas 50 ollas solidarias para muchas familias. Bueno, Luis, contame un poquito el sentimiento que sentís junto a todos tus compañeros al haber estado toda la noche cocinando. Bueno, compañero, desde ya decirle que la verdad que salió bastante bien, ya lo ven desde acá atrás de nosotros, ¿no? Se logró el objetivo que era cumplir este sueño para la gente, de ayudar lo más posible, bueno, se dio con esta la mano que nos dieron los compañeros de la Rama Expresso Mudanza, los compañeros de la organización, como dijimos, agradecidos con los compañeros de la solidaria, ¿no? A los delegados, a los activistas, a los compañeros que también no pudieron estar, pero sí estuvieron laburando en la semana, ¿no? Y gracias a Dios, la verdad que soy uno más agradecido, agradecido siempre, agradecido al gremio donde estoy, donde pertenezco, a Hugo y a Pablo, ¿no? Porque me enseñaron lo que es la dignidad, ¿no? Sí, soy uno más agradecido. Y bueno, lo que se empezó temprano se pudo terminar, así que vamos a ayudar ahora sí a repartir con los compañeros, ¿no? A distintos barrios y, bueno, invitar a todas las familias, ¿no? Lo que más se pueda, ¿no? Luis, cuéntame un poquito, te vemos emocionado, sabemos que uno pasó también por una situación difícil, ¿no? Y hoy tienen la oportunidad, tal vez económica, de poder ayudar, sabiendo que hay muchos chicos que tal vez se van a comer, a dormir sin poder comer o que comen una sola vez al día. Y es muy difícil, ¿no? Poder ir tranquilo, ¿no? Sabiendo que hay personas que están sin comer, ¿no? Así que nosotros nos propusimos entre los compañeros y los compañeros también de otras organizaciones, ¿sí? En arremangar un poquito y poder ayudar, ¿no? A los que hoy en día están pasando por un momento difícil, ¿no? Y de hambre, ¿no? Sí, y a eso la angustia hacia los chicos también. Así que ayudarlo un poquito más. Tratemos de contagiar esto y que todos podamos ayudar, ¿no? Al otro. Luis, es destacable también el trabajo que hicieron ustedes durante muchas horas cocinando, pero también que pusieron muchos platos en el bolsillo para que esto sea posible, ¿no? Comprar las cosas, ir a buscarlo, pelar las verduras como se dedica mucho tiempo. Sí, ya te digo, un granito de arena nos ayudamos entre todos, ¿no? Con un viático y una comida que no es mucho, pero sí para las familias es un montón, ¿no? El plato de comida es muy importante hoy en día. Siempre, ¿no? Si no... No, ya te digo, de vuelta, no podés no mirar, ¿no? Al que está pasando por un momento. Así que agradecido a esto, ¿no? A mis compañeros que también están todos los días remangando, ¿no? Mirando siempre por el otro, ¿no? A cómo ayudarlo, ¿no? Bueno, hoy por hoy la solidaridad que siempre habla Hugo Moyano y Pablo se ve reflejada en esto, ¿no? En este acto de las 50 hoyas que han hecho. Y es la enseñanza, la enseñanza que nos brinda. Nosotros seguimos ese camino. Ser solidario. Es muy importante ser solidario y contento. La verdad que me voy contento. Yo creo que mis compañeros también se van todos contentos a su casa. Yo agradecido siempre y mi familia siempre va a estar agradecida. A nuestro... Aguante, camionero. Nico, primero, ¿no? Sí, esto es Nico Moreno. Nico.